Como sonador por un beso, por un amor tan extraño ¿Qué estoy haciendo que sonrido? Esta vitalidad pura, que no hay nada que sentir más importante Qué fantástico el lado cuando te prende Te tiene a su merced y atrapa en un aire Dos amas a la pez Oh, qué fantástico el lado cuando te prende Y dispara contra ti, dispara contra mí Te obliga a ser feliz Mira, tú lo sabes que yo lo sé Es fantástico vivir Es fantástico sentirlo así Es fantástico sentirlo con ustedes esta noche Buenos días, muchas gracias Otra canción para ti Por ti me casa me Es evidente Y contigo claresta me casaré Por ti me casaré Por tu carácter Que me gusta este amor y no sé por qué Y eso me da más miedo que a ver pensar Porque me gusta este amor y no sé por qué Porque en casa se es una mi vida No, 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 no Por ti me casaré Por tu sonrisa Por tu sonrisa Porque está casi tan loca como yo Y te no sé por qué Más de la migliore cosa Y al final el segundo lo que todo será perfe Aunque somos diferentes, somos casi exactos Y yo prometeré que te quiero Y tú también prometerás que me quedas hasta la muerte Todo es cuestión de suerte, suerte Por ti me casaré cuando te encuentro Cuando sepa dónde estás Cuando sepa dónde estás ¿Quién eres tú? Pero no sepas dónde estás ¿Quién eres tú?